Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Omar Cañizales, consultor clínico de la marca Woodpecker y quiero mostrarles el open box de la lámpara LED F. Note que por la cara frontal usted observará un código QR con el cual podrá asegurarse si el equipo es original o no. Remueva la pestaña que asegura la caja para levantar la tapa. Encontrará un manual del equipo y hay información para evitar el plagio. De manera directa conseguirá también una cubierta de pluma vid. Levante la cubierta para conseguir la unidad principal de la lámpara LED F Seguido a esto conseguirá una base para la lámpara. Recuerde que esta viene con su propio medidor de intensidad de luz que funciona también para medir la intensidad de cualquier otra lámpara. Además, una fibra óptica cubierta por un protector rojo para evitar que los rayos de la lámpara influyan sobre otras superficies. También encontrará un cargador de 5 voltios. Seguido a esto, cuatro círculos en azul con distintos grosores para que usted pruebe con resinas el fotocurado de la misma. Un protector de luz para el usuario y por último, un aditamento para hacer blanqueamientos. Recuerde que debe cargar la batería al menos 4 horas continuas antes de su primer uso.